Y hoy estoy aquí, hoy sigo estando aquí, ya crecimos y aprendimos, somos lo que fuimos nuevamente. Y más allá del tiempo y de la muerte, te amaré esta vida y otra y siempre. Y hoy estoy aquí, hoy sigo estando aquí. Hoy estoy aquí, ya crecimos y aprendimos, somos lo que fuimos nuevamente. Y más allá del tiempo y de la muerte, te amaré esta vida y otra y siempre. Gracias.